Empezamos repasando el código, por tanto, y vamos a repasar, en este caso, label 1. Añadimos un label 1 en 10 y 120.10. Hasta aquí, bien, vamos a por label 2. Label 2, añadimos label 2, que está, en este caso, en 10.50. Añadimos un label 2, añadimos un combo 2. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay un problema, y esto tiene que ir en combo 2. Añadimos combo 2, tenemos ahora label 3, label 3, label 3, combo 3, combo 3, y combo 3. Y, por último, tenemos el botón 1. Así que, de momento, tenemos esto. Vamos a comprobar el código. Tenemos, por tanto, ya un desplegable con 255, otro desplegable con 255, y el azul con 255. Así que, si ponemos por aquí un valor, aunque parece que hay un problema en la posición del tercer combo box, y ponemos poner color, de momento, lo que tenemos en la acción del botón es otro error. Pero, por lo menos, ya funcionan los combo box. Vamos a ver el tercer combo, porque está fuera del sitio, donde... Vamos a ver, el tercer combo box... 10,90 en label 3, y 10,90. Por tanto, en principio, el label... Aquí está. Este debe ser 120,90. Guardamos. Ejecutamos, ignorándolo el error. Tenemos ya, por lo menos, bien colocados... Los tres deslizadores, donde, mediante bucles de control for, hemos conseguido crear combos desde 0 hasta 255. Ahora, cuando hacemos clic sobre poner color, debería cambiar el color de fondo, sin embargo, al hacer clic, comprobamos cómo aparece un error aquí abajo. Por eso, a continuación, ya que hemos corregido los errores de los combo box, vamos a ver qué le pasa a ese botón que no funciona. Para eso, recordamos, paramos los procesos, ya que si no, al final tendremos muchos procesos a la vez ejecutándose, y nuestro sistema, si no, colapsar, pero por lo menos puede ralentizarse.